Esto no creo vos Ay usted si creo No creo nada porque el me dijo que hay un secreto O mas bien Y esperame porque el me lo va a decir Delante de vos Pero que es Vos sabras vos a ver Por lo que yo se no he hecho nada Como que no has hecho nada No Va a ver que se cocina Usted va a decir que con cualquier cosa se enojo Va a ver que se hace en la cocina Vení pa'ca Vení pa'ca Ahorita voy a salir de duro de una vez mejor Yerno Y para que va a llamar ese huevonazo que esta en la cocina Yerno Para ese coche que nunca termina comiendo Ya vino ella Viene borracha otra vez no Mire que estoy hartando por su culpa Por mi culpa Por mi culpa no por su culpa que no voy a trabajar Todavía dice que no es su culpa Es la gran borrachera que se pegó ayer Pero yo me la comiendo Quítame que lo que lleno que yo no aguanto mas Quítame mi comida ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que? ¿El chisna que me quiere escutar? Véngase para acá a usted Parate ¿Qué? Si me lo paraste a sus hijos Parate aquí Aquí me voy a parar ¿Aquí? Aquí estoy bien Pero de la clina te voy a agarrar Contame la chisna que hace chisna Ya no te quedes callado también Ya contame pues Bueno se lo voy a contar Contalo pues Ahora la boca pues Lo que pasa ¿Por qué la haces tú y va? Lo que pasa es que la Lo que pasa es que salto no echa en la boca Ahorita lo que pasa es que se cae hombre Puchica Que ella ayer estaba Que yo estaba haciendo nada Permítame hablar hombre y mujer Yo tengo que explicarle a mi suegra No para que me vuele el riata solo a mi ¿Y qué quiere que a mi si me suene? No pero le voy a decir la verdad Viene que ayer cuando estaba Cuando ayer no estaba usted Cállese no sea chila Ni pachín Ella estaba sentada aquí Estaba descontada ¿Y qué más puedo hacer? Permíteme explicarle pues hombre Mire pues suegra Bájale un poquito Ya está Mire pues descontado Tanto que te puedes hablar vos Agárrenle con el cincho Amárrenle la mano a ella mire Porque no me va a dejar hablar Por amor no cuenta las cosas Va mire pues Ayer ella estaba aquí Que no sea chila Espérame le digo Ya no quiero que me ponga la mano encima Le voy a decir la verdad Cuenta él Que a vos te va a sonar oí Cuenta él el cinchme Yo estaba buscando Arrastrando comida aquí Y ella aquí estaba sentada Descansando Pero escúchame Durmiendo De verdad Estaba a dormir Todavía ¿Por chica vos? Si Ahí estaba sentada Pero estaba descansando Yo por eso le digo Que no quiero trabajar Porque cuando yo me voy a trabajar Ella atrás de mi Y a ver al Daniel ¿Sabe qué estaba diciendo ayer aquí? Ven sentada Descansando Ay Daniel Te extraño Como quisiera que me tocaras Yo si Esa es una gran mentira Si tuviera teléfono Eso era porque no tengo Si yo hubiera tenido teléfono Le grabo el video Para que usted viera ¿Usted cree que yo me voy a inventar Semejante mentira Para ella? No se lo va a ganar Deciendo teléfono O sea vos Hasta teléfono O sea que no importa O sea que a usted le vale mal Lo que ella diga De que Ay Daniel Como te extraño Quisiera que me volvieras a tocar Si puede Quiere que se la vuele otra vez Mentira no Esa es una gran Todavía estás deseando Yo estoy sentada así Estaba sentada pero Descansando No estaba hablando nada Todavía anda deseando Usted es el hombre Todavía Mira nada Pero ni siquiera Una moneda Le ha venido a dejar Nada Y yo Todavía recordando De ese Desgraciado Y nada Lidia Dígale No me diga la verdad a mí Dígale la verdad a ella Yo no estaba diciendo nada Solo aquí Estaba sentada así Pero ¿Qué es el mentiroso aquí entonces? ¿Usted va a creer que yo soy un mentiroso? ¿Cómo ves el mentiroso yo con una mujer? Es el hombre que es mentiroso Ay Daniel ¿Cómo quisiera estar contigo? Te extraño Y yo aquí atrás con ella Escuchándola ¿Usted piensa que yo mentira estoy diciendo? ¿Y usted también? ¿Por qué el diablo no me dijo De ese mismo ratito entonces? ¿Acaso estaba usted pues? Ni se miraba aquí usted Y quería que le contara Ni estaba aquí Mira la está insultando así todavía Y si la verdad pues Vamos a decir la verdad ¿O qué? ¿Qué naqueta te voy a dar a vos? ¿Qué le cuesta decir la verdad hombre? ¿Qué no? ¿Para qué me tiene aquí si usted no me quiere entonces? Puchica Todos los días le tengo que reclamar yo por el también ¿Qué no está haciendo nada mamá? Puchica ¿Hasta cuándo vas a olvidar a esa desgraciada pues? Yo trabajando como burro y todavía Yo aquí descansando estaba En el tal vez está Willy ¿Para qué me quites el piso y te vas a chupar Y todavía me negas eso? Si ya no me querés decir Yo dije mamá ¿Por qué razón te va a chupar? No dije por eso No fue por eso Y no fue usted extrañando Casi lloraba por mencionar a Daniel No sea mentiroso usted también Fíjate que se vomilo ¿Cuántas veces te he dicho que? Ya no me pego pues Va a usar Un montón de ratos tiene a tu marido Ahí viene Un montón de boxers tiene ahí Cochina que de una vez Y bomba de coche con sarna Que nunca termina de comer Pues que apenas voy llenando mi pancita Mientras que ella llenando la panza Pero de puro alcohol Ya va a llegar igual a la silla ¿Qué rato? Ya tiene como dos horas Darmascando ahí Como jugar a que otro Coche que no se llena No esa comida me dio usted pe Déjame mi nena No me lo dejo mi hijo No te vas a pedir Vete papi Venga mi nena ahí voy El que juega solito ahí Ella sabe Solito no tiene compañero Que juegue Usted piensa que yo mentira Le estaba diciendo lo de la Lidia Mire Yo soy su yerno Pero ella es su hija Y usted cree que yo le voy a inventar Tremenda mentira a su hija ¿Qué le dice usted? Viene otro a su marido Y le dice Ay Filomena Y usted escuchando ¿Qué va a decir usted? Rojo se va a poner Y vos aguambaste Hace por qué rato No lo reclamaste hace rato Yo quería reclamarle Pero enfrente de usted Y bien tarantazo Para que escuchara Mismo ratito Le voy a inventar Bueno vos ¿Qué estás recordando De ese desgraciado? Pues ni caso me hubiera hecho Ella a mí No mire que ni caso me hace pe Que sos bien aguambada Si a usted le hace caso Si rojo se le pone el cabello Y todo Ya viene mojada Peco Peco Por lo menos déjeme terminar Mi comida Patas pandas Suena De verdad Yo quería Ah no quiero casar Cajumos No quiere un poco Mire todavía le guardé Y usted todavía con chichazo Como tanto hambre Que tienes fe Ya me llené Ya como cinco tortillas Me bajé Pues no quiero un parito Comételo vos Si no tengo hambre Voy a seguir trabajando Y con esta comida todavía ¿Sabe qué? Hoy decidí Afrontarme a la verdad Y le quiero decir algo Yo a partir de hoy Ya no me voy a mover De esta casa ¿Sabe por qué? Ya no voy a buscar trabajo Ya Voy a buscar trabajo Y para que la otra mujer Solo Artándose alcohol ¿Entonces qué diablos Hace vos fe ¿Qué diablos Empezamos ¿Qué vas a hacer ahora? Yo ya no voy a trabajar Ya Son mujeres Que aquí estás Adentro Reventándome la frente Y la espalda Para que quede Solo a chupar Viene mi pisto Y usted también Solo quitarme el pisto Ya no se acuerda Cuántos billetes Me quito la otra vez ¿Cuántos billetes Te ha quitado? Entonces Todo para tu misma ¡Franco! ¡Graciado! Pero nada Mira Que sea frijol Pero te atas ¿Dónde está frijol? Eso frijol Ve Pero ahorita no había Porque se lo ató El pisto de Lidia ¿Usted se lo ató? ¿Qué más va a hacer? Yo ya no voy a usar No me digas que yo Me calla Me voy a hacer Tanto Mejor que no hice nada Yo ya no voy a trabajar Jamás voy a buscar trabajo Ya Para que su hija No me quiera Y para que todavía Andes perdida Los borrachos ¿Y ahora qué pasa? Tal vez Para que el borracho Andes ahorita ¿Qué? ¿También te ha buscado Yo ¿Qué es tu marido? Yo a partir de hoy Ya no voy a trabajar Ni por usted Mucho menos por usted Ni por el nene Oye Me gusta que le insulte ¿Verdad? Me gusta ¿Por qué? Por la culpa de ella ¿Por qué? Por mi culpa ¿Por qué por mi culpa? O sea Así va Vámonos Es que no se ha hecho Vámonos Así hiciste con Daniel ¿Qué hiciste con Daniel? Cambiaste un hombre Cambiaste al otro hombre No seas puerca Mientras que hayas disfrutando Con el alcohol ahí Así vas a seguir Haciendo Puro doña esperanza Dejaste a Daniel Y Oye ese tarantado Se va a ir otra vez Y viene otro Y así vas a andar haciendo Mejor Usted mucho los amenaza ¿Le espera? Por su culpa No por mi culpa Pues tu culpa Mira Tienes que más de pensar De Daniel todavía Que yo no estaba pensando En nadie Es que no Mentirosos Somos Yo sé como son Catoja Cochina Que yo la ves ¡Vámonos! ¡No me traes huele! ¡No me traes huele! Parece en coche, miro yo. La otra borrachera también. La chaga milera que no entiende. Siempre pensando en ver a su padre allá. Mire que era aplastado que ni siquiera viene a ver un poco el mene. Mi piso le viene a dejar. Ya no aguanto más ya. De ver que ya no aguanto más. Tantos problemas, tanta bulla. Puchica, todo por una pichirica, pichirica patoja. Una hija, perra, me pone que hacer. Así que, peor si tuviera una docena. Ay Dios, qué rato me vieron. Mira hijo a la caramba. No me grité, dejo venir a gritarme aquí. Usted no se lo lleva al baile, ahorita ya no aguanta ya. Esto así que, ya estuviera cagando verde ya que tuviera un montón de gente. Qué desgracia. Una burrita perra. Tremenda me salió. Para la cara. Jesús Felipe, yo siento que ya no aguanto ya. El calor, un juego se me viene encima por tantos problemas. Ay Dios, apenas mira aquí todo rojo está allá. Verde dice usted que va a ir a hacer. Verde está. A rojo va a ir a hacer todo el cañal. Cagata de gracia, guanaco, boca abierta. ¿Qué más? Como que saber qué, cualquier estaca y qué. Este con estilo, ¿estás? Vaya, ven que si es ese. Quejándose de su hija si usted le enseña a ir a los bailes así. Y de ahí. A mí no me levanté, respeto vos. Ya no, pues, ya me voy a, ya no le voy a hacer nada ya. Ya no, pues, suena. ¿A dónde vas a trabajar? Oye, yo voy a trabajar, pues. Pero yo ya no le dije, pues, que no voy a trabajar. Yo no estoy jugando de tente con vos. Ya no voy a. Yo no estoy jugando de tente con vos. Me te voy a agarrar, te voy a poner las patas en el buche a saber. Ya déjeme estar pegándome. Toma tú, tira en la espalda, a saber si no te paras. Vaya a trabajar. Ahorita voy a ver qué hago yo. Voy a buscar trabajo, algo, por lo menos, para... ¿Y con calle, con calcetín se va a ir? Pero sí voy a buscar trabajo. Pues usted, mire, descálcele y trabajo busca. Solo aportarse, mire. Parate, pues, que ya estoy jugando con vos. ¿Quién le gana a usted aportarse, mire? Ya ni comida tengo, si todo lo tiene metido. ¡Ay, sí! Solo agarrota, te agarrará las patas, a saber. Renco, te agarrará el polo agarrotazo, a saber. Con esta te voy a bajar, desgraciado. Vaya a trabajar. A mí me cae mal que un hombre esté calentando los huevos en la cama. Puchica. Mujera, ¿qué huevo? ¿Ciclán o qué puchica sos? Solo arrollando chamarras, solo arrollando chamarras. ¿De dónde están las chamarras tantas? ¿Qué te tires? ¡Gracias! ¡Gracias!